De acuerdo con el Inegi, en los últimos ocho meses se registraron 920 feminicidios en el país. El feminicidio es un crimen de odio que se caracteriza por la violencia extrema a la que se somete a la víctima. Pese a la activación de la alerta de género en 11 estados, la violencia contra las mujeres persiste. En nuestro país se han dado casos que han impactado a la sociedad. Para protegerla de la lluvia, su papá la mandó en transporte público. Un día después, su hija fue hallada ultrajada y muerta en la misma unidad en la que subió en Esahualcóyotl. El homicida, chofer de la unidad, fue detenido y días después se suicidó en la cárcel. Antes de ser atacada, la joven de 19 años envió un mensaje a un amigo. Mi vecino se brincó la barda, ayúdame, pero el texto de auxilio fue en vano. Un día después, encontraron su cadáver. Cristel, Anaí y Lucy salieron con destino a Puebla, donde trabajarían como edecanes. Nunca llegaron a su destino. Meses después, fueron localizadas en una fosa clandestina en el municipio de Atsacán. Tras discutir con su pareja por la custodia de sus hijos, Jessica fue apuñalada en el cuello, abdomen y pecho. Durante una visita conyugal, Rocío fue apuñalada por su pareja en el Cerezo de San Miguel. Dejó en orfandad a tres niños. Recientemente, tras salir de un bar, una joven fue asesinada al subir a un taxi privado en Puebla. Otra mujer murió a manos de su novio en la colonia Lindavista de la Ciudad de México. Estaba embarazada. Y apenas hace unos días, tres niñas fueron violadas en Chihuahua. La mayor, de 12 años, fue asesinada. Como podemos ver, la hazaña se vuelve el distintivo de la violencia feminicida. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Inegi reporta que ocho mujeres son asesinadas diariamente en nuestro país. En 2016, se registraron 2.800 feminicidios, un aumento de 430 mujeres asesinadas en comparación con 2015. En los últimos tres años, las entidades con más tasas en homicidios de mujeres son Baja California, Colima, Chihuahua, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas. Mega Noticias, TBC, Eduardo Guzmán. Mega Noticias, TBC, Eduardo Guzmán.